Acabo de grabar la historia central, estreno que ustedes van a escuchar a continuación en este video. Es una historia muy fuerte, tiene que ver con la cremación. De hecho, el título de la historia central es Crematorio. Ya, sin lugar a dudas, seguro cuando escuchas la palabra crematorio te genera cierta incertidumbre, cosquilleo, malestar. Porque, a ver, cuando se habla de la muerte, para muchas personas es un rechazo absoluto. Y a partir de ahí, ¿qué hacer con los cuerpos, no? Aquellos que dicen, no, no, a mí, cremame directamente. Seguramente conoces a alguien así, alguien de tu familia, o quizá vos, y aquellos que ni quieren pensar. Pero, por otro lado, hay mucha gente que todavía sostiene el rito del enterramiento, de la inhumación, de ir al cementerio a llevar flores. Obviamente yo lo respeto, pero no lo comparto. Esta historia tiene que ver con una persona que no es argentina, un amigo del extranjero que nos escucha y que trabajó en la época del 90, en la década del 90, en un horno crematorio, en una empresa de cremación privada. Y a partir de ahí, se cremaban cuerpos para borrar huellas. Se utilizaba esa empresa, no quiero develar ni espoilear, porque si no escuchaste la historia, la idea es que la escuches con auriculares en lo posible. Pero en esa empresa de cremación, se aprovechaba para descartar cuerpos que habían sido víctimas de asesinatos, de homicidios, y se borraban las huellas. ¿Cómo se hacía? Escuchalo en la historia. Porque sobre todo, este hombre vivió una experiencia súper paranormal, estando solo, con tres cadáveres, un anciano, una mujer madura y un joven. Este hombre lleva el cuerpo del anciano, que ya estaba en avanzado estado de putrefacción, porque por un problema judicial, el cuerpo había estado 24 horas en un depósito sin heladera. Cuando reciben el cuerpo, totalmente de forma ilegal, estaba podrido. Incluso relata el protagonista de la historia que le salían moscas de la boca. Lleva el cuerpo, con cajón y todo, y lo meten en el horno. Este horno crematorio tenía un vidrio, una especie de blindex, por el cual vos podías ver al cuerpo mientras se carbonizaba. Y por una cuestión de tener que acelerar los tiempos, terminan sacando el cuerpo antes de tiempo. Y le tocaba al protagonista de nuestra historia martillar los restos, para transformarlos en ceniza. Pero no te adelanto nada más. Vos, imagínate, estando ahí, solo, en una madrugada, en un horno crematorio, un cuerpo, dos cuerpos más atrás tuyo. Y una experiencia paranormal que tiene que ver con lo que puede ocurrir, con el espíritu de los muertos. Mientras son cremados. Esta es la historia central estreno crematorio. Pero antes, suscríbete a mi canal. Y dejá tu comentario acá abajo, ¿qué te parece la historia? Seguime en las redes. Soy arroba Héctor Locutor en Twitter y arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Y suscríbete a Bebana Radio, nuestra radio nativa, digital e independiente, donde todas las noches a las 22, 10 pm hora argentina, vivís estas historias y este programa. Tras noche paranormal. Suscríbete, seguime en las redes y disfruta la historia. Esta es la historia real de crematorio. En primera persona. La cremación o incineración es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto, quemándolo, lo que frecuentemente se lleva a cabo en un lugar denominado crematorio. Junto al entierro, la cremación es una alternativa cada vez más popular para la disposición final de un cadáver. Aunque no es tan habitual como el entierro, la cremación ya había sido utilizada en el Neolítico y también se observó como una práctica bárbara en el Antiguo Oriente Próximo, en tiempo de plagas. En cambio, los babilonios embalsamaban a sus muertos y los persas soharástricos castigaban con pena capital a todo aquel que intentaba la cremación. En Europa, las primeras cremaciones se registraron 2000 años antes de Cristo. En tanto, el hinduismo en sus orígenes iba más allá. No solamente permitía la cremación, sino que además lo prescribía. En la India, se la considera desde entonces como la etapa formativa de la civilización védica. En cambio, en Grecia, como en la antigua Roma, nunca permitieron la quema de muertos. Ya en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis cremaban a sus víctimas en cámaras de gas en los campos de concentración para hacer desaparecer cualquier vestigio. En Japón, también se cremaron los cuerpos de los criminales de guerra ejecutados. Sin embargo, ya desde hace algunos años y en la práctica, en especial el llamado mundo occidental, tiene la cremación como una cuestión que provoca implicancias en la vida de los deudos, que buscaron este método como rechazo al entierro de cadáveres. Incluso, conforme avanzó la práctica, cada día más personas vivas solicitan ser cremadas, a diferencia de quienes eligen ser enterrados. Pero, ¿qué pasa con el alma de esas personas? Esta historia es regal. Y me ocurrió a mí. Me tocó trabajar en un horno crematorio. No soy argentino, pero no quiero revelar mi nacionalidad. En mi país, la cremación es algo bastante más corriente que en otros. Incluso, podría asegurar que se crema de más. Que se ha acelerado la muerte de muchas personas con el solo fin del negocio de la cremación. La empresa en la que me desempeñaba era privada. Y una cremación express podía costar hasta 3.000 dólares o más. Y la gente la pagaba. Sobre todo aquellos interesados en deshacerse de un cuerpo al que no querían que le hicieran una segunda autopsia. Ustedes comprenderán. Se le puede pagar a un perito forense una vez. Que firme. Y luego que no haya cuerpo. Para una segunda opinión. Es mucho más común de lo que piensan. La corrupción. Hasta en la muerte. Los primeros servicios siempre se hacían de noche. De madrugada. Era el horario de las transacciones ilegales. Muchas veces, llegaban varios cuerpos entre las 2 y las 6 de la madrugada. Y había que acelerar los procesos. Tanto, que me ha tocado sacar antes del fuego a cadáveres que aún no eran solo hueso. Seres humanos carbonizados. Que aún conservaban parte de su carne quemada. Y yo, tenía que martillarlos para transformarlos en polvo. Si bien era cierto que los brazos y las piernas se desmembraban fácil. Como si fueran un pollo al espiedo. El olor y la impresión que me daba. No la olvidaré jamás. Como nunca olvidaré la noche del 24 de agosto del 92. Estaba solo. Mis compañeros se habían pedido franco. Todos al mismo tiempo. Así que, estaba solo con 3 cuerpos. Los cuerpos estaban ya dispuestos en las camillas. Y solo tendría que empujarlos. Para que se deslizaran por las ruedas metálicas con cajón y todo. Hacia el horno crematorio. El primero era un anciano. Tendría 75 años. Su cuerpo frágil estaba demasiado podrido. Porque por unos problemas judiciales. Había pasado 24 horas en un depósito sin heladera. Las moscas le salían de la boca. Una vez dentro del horno. Procedí a cerrar la compuerta. Y por el costado. Un vidrio blindado resistente al fuego. Me dejaba ver el proceso. Era peor que la película de terror más macabra. El cuerpo comenzaba a moverse. Incluso a veces el fuego. Mientras quemaba los músculos y los tendones. Transformaba al ser humano como en una especie de marioneta gigante. Que se sentaba y podía mover los brazos. Como saludando. El caso del anciano fue escalofriante. No solo se sentó en el fuego. Sino que abrió los ojos. Y empezó a golpear su cabeza contra el vidrio. Yo lo observaba desde afuera. Y no sabía si reírme o salir corriendo. Tenía tan poca carne que mientras se quemaba la piel. Su cráneo seguía moviéndose. Y permanecía sentado como esperando que le abriera. Mientras me distraía fumando un cigarro. Y esperando que el viejo se desintegrara. Sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Justo cuando una mano huesuda. Y a la que le faltaban pedazos de carne. Dejando expuestas varias falanges. Se apoyó sobre mi hombro derecho. Miré como en cámara lenta. Y giré más lentamente aún. Cuando descubrí que detrás de mí. Estaban parados los otros dos cadáveres. Una mujer de unos 50 años. Que supuestamente había muerto de causa natural. Y un joven de unos 25. Que había fallecido de una falla cardíaca. Los dos estaban tomados de la mano. Mirándome. Podridos y erguidos. Con moscas revoloteándole en sus cabezas. El joven no hablaba. Pero solo me miraba con odio. La mujer me dijo. Eres cómplice si no haces nada. Ninguno de nosotros murió naturalmente. En ese instante. Una explosión con el estruendo más fuerte que escuché en mi vida me dejó sordo. Y el vidrio del horno tirado en el suelo. Levanté la vista y en medio del humo el cadáver carbonizado del viejo empezó a salir del horno. Y mientras lo hacía en cuatro patas. Perdía pedazos de sus piernas. Yo tirado en el suelo tapándome los oídos y a mis costados como escoltas. Los cuerpos erguidos de la mujer y el joven que me miraban desde arriba. Cuando entonces desperté y estaba en mi cama. En mi casa. Fue una horrenda pesadilla me dije. Y aunque no lo crean. Sentí olor a quemado en mi habitación. Me duché como cada tarde después de la siesta. Y ni bien entró la noche. Partí rumbo al crematorio. Enorme fue mi sorpresa. Cuando me enteré que mis compañeros se habían pedido franco. Y que me esperaban en las camillas. Tres bolsas negras. Que contenían los cuerpos de un viejo. Una mujer. Y un joven. Solo atiné a abrir la primera bolsa. Y solo unos centímetros. Lo suficientes para corroborar que la cara del viejo. Era exactamente igual. A como lo había soñado. Esa noche renuncié y denuncié por encubrimiento a mis jefes. Fueron todos detenidos. Y la justicia confirmó que efectivamente. El modus operandi. Era borrar las huellas. Y descartar los cuerpos de personas que habían sido asesinadas por miembros de su familia. En connivencia con un estudio de abogados. Que casualmente era el accionista mayoritario de la empresa de cremación. Desde entonces soy un testigo protegido. Y desde hace una década vivo en Congreso, Buenos Aires, Argentina. Y los escucho todas las noches. Y los escucho todas las noches. Y los escucho todas las noches. Esta historia es real.